Esto es para todos los compañeros de Ávita, nosotros somos los representantes de la agrupación 13 de octubre apoyando a la lista verde número 2 para la continuidad de Herrera Conducción. Es un poco para informarles a los compañeros que el día 3 a las 16 horas está la asamblea para designar los representantes de la junta electoral y bueno, aprovechamos el espacio para invitar a todos los compañeros que se sumen a la agrupación para que sigamos con el gremio que tenemos y nos podamos hacer más fuertes y continuemos como venimos, siempre creciendo. Así que bueno, desde ya les agradezco compañeros y ellos son los representantes de la agrupación. Cualquier cosita se llegan por el búnker. Muchas gracias.